Juan Guaidó En lo particular me han escrito aproximadamente 450 funcionarios policiales Esto es, Policía Nacional, incluyendo a la FAES Policía Estadal y Policía Municipal Que quieren pasarse del lado correcto, al bando correcto de la historia Ok, nuestro comandante en jefe Juan Guaidó Quiero unas instrucciones que hay que mantenernos en constante movimiento Hay que movilizarnos, no nos podemos quedar tranquilos Hay que organizarnos para liberar a nuestra patria De aquel régimen que ha destruido nuestro futuro, nuestra nación Así que ponga a disposición mi encuesta de Instagram Arroba William Cancino G Para que aquel funcionario policial que aún no se ha comunicado con nosotros Pueda hacerlo y podamos trabajar en pro de nuestra libertad En contacto